Soy de Tucumán, Karina Bono-Valcas. Bueno, Karina, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Y bueno, la verdad que estoy muy orgullosa, porque, bueno, en equipo pude obtener oro con dos amigas más, de zona norte, y como individual, plata, subcampeona, digamos. Bueno, todo un orgullo, me imagino. Sí, la verdad que sí. Muy linda todo. Un saldo positivo este día del niño. Totalmente, y eso que dejé mi niño en Tucumán. Muy bien. Bueno, podés aprovechar a mandarle un saludo también a través de la pantalla. Saludos a mis niños y, bueno, a toda mi familia. Muchísimas gracias. No podemos dejar de preguntarte cómo te trataron, si los trataron bien, el alojamiento, la organización. Espectacular todo. La verdad que un lugar, es la primera vez que vengo, un lugar divino. No veo la hora de salir de acá para ir a la olla. Uy, hay bajada antorcha. Sí, hay bajada antorcha. Y bueno, la verdad que el alojamiento, sí, espectacular, todo hermoso. Muy bien. El gimnasio se presta también, ¿no? No, eso hablábamos hoy día. Espectacular el lugar. O sea, divino para lo que tienen. Espectacular. Allá, veíamos, no tenemos algo así. Alejo Clivio, yo soy de Paraná. Somos los tres de la zona litoral. Ah, está bien. Largo viaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Él es Agustín Tur, de Santo Tomé. Y él es Milton, no me acuerdo el apellido, de San Francisco, Córdoba. Está bien. Bueno, dos medallas, podemos ver acá. Una dorada y una plateada. Una fue de la tirada individual, de juvenil. No le doy tantos méritos porque estaba solo, pero bueno. Pero hay que estar. Sí. Y la segunda fue en equipo, el equipo masculino, señor, que quedamos segundo contra Buenos Aires por flecha de desempate. Flecha de oro. Está bien. Siempre resaltamos esto, ¿no? No es solo el esfuerzo del entrenamiento del atleta, sino del poder viajar, juntar el dinero. Sí, más que nada, para mí por lo menos, yo sé que para muchísimo, más de mi edad o no, el apoyo de la familia es muy importante. También, familia, amigos, todos, son los que motivan a esto. Resta solamente agradecer la deferencia que han tenido por venir a disfrutar de esta fiesta que es de ustedes. Como dije en otra oportunidad, sin arqueros no hay arquería. Sin jueces no hay quien se pueda desarrollar la actividad. Y sin clubes que tomen la aposta para organizar un evento de este nivel, tampoco hay. Por eso quiero saludar a mi equipo de trabajo y a ustedes por haber hecho esta hermosa fiesta. Muchas gracias a todos y espero tengan un buen regreso. Los que vuelven, espero se lleven la mejor imagen de la zona y de la fiesta que quisimos armar. Muchas gracias. La actividad deportiva finalizó con un éxito rotundo, dicho puntualmente por los arqueros que son los que hacen esta fiesta. Nosotros solamente fuimos anfitriones y armadores de este evento. Patagonia ganador. Patagonia ganador y la verdad que lo que ha proliferado la arquería en la Patagonia es impresionante.